El PRD presentó ante el YECRO una queja en contra de la presidenta municipal de Tulum, Romal Datsul Kamal, por la comisión de actos y conductas violatorias del artículo 134 constitucional, hechos constitutivos de delitos electorales, por lo que se solicita a la instancia administrativa en materia electoral, se inicie un procedimiento especial sancionador en contra de la EDIL y de diversos funcionarios públicos de ese ayuntamiento, como Héctor Galicia Oropesa, director de Relaciones Públicas, y José Audomaro Solís Pacheco, director de Eventos Especiales y líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tulum, entre otros servidores públicos. La queja está fundamentada en actos cometidos tanto por la presidencia municipal como por diversos funcionarios quienes han hecho uso de recursos públicos para destinarlos a la campaña electoral del hermano del alcalde, Marciano Tzul Kamal, quien es candidato a la presidencia municipal de ese ayuntamiento. A la queja se adjuntaron fotografías que se han publicado en páginas electrónicas oficiales, así como en cuentas de redes sociales de algunos de los servidores públicos, las cuales comprueban el uso de tanto de recursos económicos como humanos que el municipio está desviando a la campaña proselitista.